Medio, Nico, como esperábamos, Nico a D, abajo. Claro, a ver, tiene sentido, porque Jorick hace contra a Jace. Es decir, Jorick contra cualquier tipo de campeón rango sin salto, sin escape, va muy bien. Tanto como Jace, tanto Kennen, Viktor y tal, porque te redentiza, te encierra en la cárcel y te destroza. Y tienes que flasear. Entonces, muy bien, mucho sentido eso, pero... Es porque cuando acabó la partida, de hecho creo que ganamos, y mientras que puse rápido las zapatillas, me sentí muy incómodo. Como dije, esto no lo hago más. De hecho, me la quité en mitad de partida, y digo, mierda, me la quiero volver a poner. Y estaba en mitad de partida, y digo, no puedo poner aquí las zapatillas, no puedo pasar para esto. Se viene abajo un posible dive, aquí han forzado el flash de Jorick, pero lo importante va a ser aquí el dive con Edith. Vamos a ver, viene el teleport incluso en el apoyo por parte de G2, que quiere ya intentar sacar la primera sangre. Atila con el root, que es bastante bueno, pero da igual, porque la primera sangre va a ser para los de siempre, para el de siempre, para Caps. G2, que ya empieza con ventaja en este partido. Jizuki, que se está moviendo. Bueno, el ancla ahora por parte de Jack Troll. Viene el teleport de Atila, y de momento puede tener ahora problemas el equipo de G2. Jizuki, que se mete en una liada, tiene que gastar el destello. También lo gasta Jankos para ponerse a salvo. Viene Migix con todo, y se va a acabar muriendo el gatito. Kill para Atila, saca el 1x1 al menos, en la jugada Vitality. Bueno, me ha encantado el movimiento de G2. Al final, Migix es un crack, pero ha enteado muchísimo. Ha intentado moverse para poder subirse a alguien, pero no ha podido llegar, y se ha suicidado en torres. Es decir, estaba totalmente safe. Ha querido unirse a la pelea, porque claro, ahí nunca sabes si en este caso G2 sale para atrás, si va a haber pelea. Y es difícil decidir ahí, porque claro, te vas para atrás y se pegan, y a lo mejor debería estar bien. ¡Oh! Tiene el destello disponible, y lo va a gastar en extremis. Jizuki, que va con todo hacia adelante, tiene que gastar la definitiva. A punto, ha estado de llevarse un susto. Viene Jankos otra vez más a la botla, y a ver qué puede sacar de aquí. Un momento, Per, recibiendo una auténtica paliza Atila, que se pone con el pechito hacia adelante. Muy bien, protegido por Jack Troll también. Eso sí, le gastaban el destello al tirador de Vitality. Muy bien, la verdad. Y creo que también fuerza mucho al aim de G2, porque tienen que forzar, ¿no? Tú no pillas una línea que es Spike Yumi para farmear. Aquí se va a morir. O se muere uno para dos. O se muere uno para dos. Vamos a ver qué puede hacer Vander. Activa incluso la definitiva a la cárcel, que es una maravilla. Encierra a los dos jugadores. Y vamos a ver, porque Cabo Char le sigue pegando una paliza. Mientras tanto, aguanta poquita, poco, Mowgli, que está muy tocado. Pero, Mowgli, ¿dónde vas? ¡Madre de mi vida! Se va a quedar un golpe y Cabo Char remata a Vander. A punto. De hecho, se ha muerto. Me gusta saber cómo se ha muerto. No sé cómo se ha muerto, madre de mi vida. Mientras tanto, Daife en la calle central. Jankos, que bajaba del rappel. Se van a quedar los jugadores de G2 a un golpecito. Parece que al top lane nos lo han matado los minions, que, bueno, iba el básico por el aire, imagino, ¿no? Sí, sí. Yo visto Mowgli, me ha gustado cómo... Cuidado, ¿eh? Perks, que va a ser cazado aquí. O al menos lo intentaba el equipo de Vitality. Y han perdido bastante vida. Están los cuatro jugadores de Vitality aquí intentándolo. Y a ver por dónde puede escapar Perks, porque se está moviendo Jizu, que se lo van a poner realmente complicado. No tiene destello, no tiene absolutamente nada. Mikix que intenta darle un poquito de tiempo a su compañero. Mientras tanto, sigue puseando arriba. Vander intentando sacar alguna placa. Las kills, lógicamente, se las queda aquí Vitality. 2-0 que se pone Cabo Char con este Jace. Y ahí venimos la diferencia en el marcador de Oro. Sí, bueno, aquí usa el TD por Jace. Entonces, Gunde tendrá el TD por un minuto antes que él. Un minuto, un minuto y pico. Vemos a Jace también con presión arriba. Sería un juego bien Vitality. Deberían poder conseguir el Geralt gratuito. Ahora mismo el objetivo es el Geralt, no el dragón. Así que los equipos van a jugar para el Geralt. Tiene el engage. Caps que intenta hacer algo de tiempo a la definitiva. Que no pilla a Mowgli de milagro. El root que sí, Mowgli que se va a volver a morir. No, no me lo puedo creer. Se va a quedar un golpe. Jizu, que a ver si puede rematar la vida de Caps. No debería ser demasiado difícil. Pero no va a poder Jizu, que tiene que gastar el destello. Tenía la ultimate. Pero daba igual porque aparecían los compañeros de Caps por la espalda. Y va a acabar muerta igualmente. Qué desgracia de Vitality que no le sale nada bien. Se salva Caps. A punto está de morir Mowgli. Y se acaba muriendo Jizu a pesar de gastar el destello. Es una locura, la verdad. Yo creo que ahí también Jizu que lo ha jugado mal. Creo que se ha jugado bien. Al menos él iba a morir seguramente, pero lo mataba. Es decir, ambos tienen flash. Claro, él sabe que tiene flash. Hay que va a flasear. Va a predecir... Qué bien la maraña. Cuidado con esto. La cárcel es perfecta. Shutdown que se queda a Vander. Muy facilito. La verdad, aquí el equipo de G2 sacando la kill sobre el top laner. Y la torreta que, bueno, va a sufrir una auténtica paliza Mowgli que está por la zona. Vamos a ver si puede defenderla. Esta muerte es muy importante. Como te he comentado antes, Jaze tenía ventaja. Y tal, a lo mejor podía ganar uno para uno. Ya no. Ya Jorick va a ganar 100%. Recibe una paliza a Vander que vuelve a meter otra cárcel doble. Se flasheó hacia adelante. Le da igual todo. Me está metiendo una auténtica paliza, pero se incorpora Perkz. Con la definitiva. Bien aquí a rematar a la gente. Mowgli que va a caer también otra kill más para Vander. Espectacular. Mientras tanto, Jizuke que intenta pusear en el carril central. Pero lo pasa realmente mal. Atila sacando placas abajo y Caps que va a perseguir aquí como puede. Se incorpora a la acción también con todo el bueno de Mekings de la definitiva que no va a ser la mejor del mundo. Jack Troll que intenta escapar. Mira qué bonito lo ha hecho gastando el destello Perkz para rematar esa piña y que no pueda escapar. Jack Troll aún así con su propio destello va a salir. Y mientras tanto, Atila aseguraba la primera torreta del partido. Cuidado, eh. Porque la acción no ha parado. Es que esto no para en ningún momento. A punta estado Caps de liarla. Está Yankos por la zona. No lo saben. Qué bien con el destello. La maralla. Y al suelo Jack Troll. No puede hacer absolutamente nada. Van a ir a por Atila. Lo van a intentar. Vamos a ver si son capaces de castrar al portugués. De momento se mete bajo la torre. A ver, a ver. El gancho es bueno. El gancho es bueno. Cómo no. Perkz que sigue imparable con este pike. Y de momento, Werlyb, es que a G2 le sale todo. Qué parida de pegarse aquí. Creo que van a volver a perseguirles. Esto es un no parar. Yizuke que tiene que salir como pueda. Le cae en la extenuación incluso. El root es muy bueno. Yizuke que vuelve a traerse en el tiempo. El root de Caps. Una maravilla. Y la kill se la va a quedar. Yankos ahora viene el teleport de bandera a la calle. Central Mowly que se está metiendo contra todo el mundo. Yankos un golpecito. Perkz que le pone a salvo con un buen gancho. Le van a intentar perseguir. La definitiva ha sido buena. Pero da igual. No hay nadie para rematar. De hecho, la kill se la va a quedar. Yankos sigue muriendo. Gente en el equipo de Vitality. Caps a un golpecito. Se va a salvar. No me lo puedo creer. Cabochark está muy tocado. Y ahora sí parece que se van a ir hacia atrás. O no. O no. A Perkz no le da la gana. Esto es eterno. No hay quien les pare. Perkz con el gancho. Yachtrol que puede ser cazado. Y efectivamente. Pero no. Ahora sí. Se va a poner a salvo. Y el equipo de Vitality va a respirar un poquito. Porque todas las kills o la mayoría al menos están cayendo del lado de G2. Pero cuánto tiempo llevan pegándose. Es que es imposible analizar. Es de locos. Se iba a comentar antes que a ti. Ya creo que jugó mal ahí con la ulti. Porque G2 cuando le hace falta. Tuvo que esperarse a un gancho de Pyke o a un Kukum. Pero es que están jugando. Ahora mi mejor está jugando a mecánicas. También está jugando con el hecho de que ellos saben. Que teniendo Pyke y teniendo esa Yuumi. Tienen mucho sustain. Mucho, mucho sustain. Y fuerzan. Y fuerzan. Y fuerzan. Porque tienen esa opción de decir. Bueno. Venga. Vale. Se lo vamos a permitir. Nos lo perdonamos. Sí, sí. Sí que es también difícil jugar Nautilus. Un campeón sin escape. Aparte de gancho. Un campeón muy lento. Contra esta composición. De hecho aquí vemos que van a por Jisuke. Están buscando. Aquí la policía. Parece que puede escapar. Jankos que se va a aproximar a él. Mientras tanto le acciona arriba. Va a bander que activa la definitiva Mowgli. Que tira la definitiva también. Y se va para el mapa de Aram. No impacta sobre su objetivo. Ni muchísimo menos. Uf. Le tienen que ir. Es que no pueden. No pueden. Es que uno para dos. Falla la ulti Sejuane. Y es venga para atrás. Sí, sí, sí. Y eso. Claro. Es peligroso. Porque Sejuane está poniendo muchos recursos en Jais. ¿Para qué? Para que no puedan uno para ahora. Nada. Cuidado ahora. En medio. Atila recibiendo una auténtica paliza. Jaktor que puede tener problemas. Atila que está muy tocadito. Tiene que gastar su propia definitiva. A un golpe. Se va a quedar. Mikis tanqueando la tarjeta. Se va a morir. Y Caps ahora sí. En apuros. Vamos a ver si lo pueden. Acaba rematando. Va a ser difícil. Se tiene que echar hacia atrás Vitality. Están viniendo Perk. Se está viniendo también Jankosi. Mientras tanto arriba sufriendo una auténtica barbaridad. Cabochard que se acaba de quemar el destello. No lo hemos visto. ¿Cómo? Pero imaginamos que en el uno contra uno. ¿No? Contra Bander. Efectivamente. No sé si algún día alguien tiene curiosidad. ¿No? Por saber cómo son las partidas de entrenamiento. Sí. De Alec. Esto es. Es un ejemplo perfecto. Una locura. Muchísimas muertes. Es que esto parece un 19. Gerard. A ver aquí. Jizuke contra Perk. Lo va a intentar el italiano al final. Paik es un campeón que es bastante escurridizo. Fallaba el gancho incluso. Se tiene que ir hacia atrás Jax. A ver si está por la zona. Viene también Mikis. ¿No? A echar una mano a que es su compañero. Bueno. Es que es a full de vida. Es que de hecho van a forzar ahora por él. Pues nada. Le van a cazar. A ver qué puede hacer el italiano. Gasto la definitiva. Quizá demasiado pronto la definitiva de Yumi. Ahora que entra Placer. Y remata Perk con todo. Van a intentar cazar también a Jack Troll. Le van a perseguir Jankos. Que le va a cerrar el paso. Y lo debería cazar perfectamente. Qué bien también lo ha hecho. Con el rap en la maraña. Que es perfecta. Muy bien Jankos. No falla nada el equipo de G2. Otra kill más para ellos. Mientras tanto Kapp. A ver qué puede hacer aquí en el carril central. Llega la definitiva de Mauli. La ha impactado. Pero el root es muy bueno otra vez más. Por parte de Kapps. Eso sí. Lo van a divear. Lo van a acabar matando a kill para cabo Char. Aquí viene Vitality por fin. Forzando algo con sentido. También veo muchos misplays. Muchos fallos. Simplemente de individuales. De mecánicas. Aquí por ejemplo. Ojo. Ojo. Lo que pega Jankos. 5-1-3 para el East. Está muy por delante. Llega una fedeada increíble. Ya sabemos lo que hace el campeón. Te burcea de 100 a 0. Como acabamos de ver. Nada. No puedes permitirte. Ese tipo de cazadas. Si no me equivoco. A ti la tenía destello. Sí. Se pasa mucho contra Yuumi. Que no te das cuenta. Pero echa ahí a la vida para reentizar. Ahí está. Con esta distancia te reentiza. Y te quedas muy vendido. Eso que ha pasado. No se lo esperaba. Se ha comido eso. De repente se ha comido Kukum. Y ya está. Guay. Bueno. Bueno. Y le ha dado dos ahora. Y mira la vida que le ha quitado. No. Es que esos son los motivos. Por el cual Yuumi ha sido un first pick. Yuumi su campeón está muy fuerte. Y sobre todo porque es un campeón. Si no está apoyando a la torre. Cuidado. Viene con todo Perks. Aquí el gancho. Que lo esquivaba Atila con su propia definitiva. Y ahora el portugués. La torreta. Eso sí que va a recibir una auténtica paliza. Y Atila que recibe de nuevo el slow. Tiene que flashear. Y el gancho de Perks llega en el momento exacto. Otra kill más para Vander. 4. 1. 2. Con este Yori. Qué espectacular cómo está jugando G2. Vaya partido más bonito. Sí. La verdad es que G2 es una composición. Ellos saben cómo ejecutarla. Es que fíjate. Cómo saben cuándo pueden cazar a la gente. También creo que un Vitaity muy dormido. Cuidado. Jack Troll que se va a dejar cazar aquí otra vez más. Otra cárcel. A placer que mete Vander. Y el inhibidor que debería caer. Pero a ellos les da igual. Prefieren las mails. Mowgli que no puede hacer absolutamente nada. Inhibidor de la calle central. Que va a caer como decíamos. Y mientras tanto Yizuke. Como tú comentabas antes. Haciéndose los golems. Perks van el destello. Yo he intentado perseguir aquí. Le da la gana. Hace lo que le da la gana. Les da completamente igual. Mowgli hijo. ¿Qué haces? Mowgli hijo. ¿Dónde vas? Llevas aquí 40 segundos. Y te acabas muriendo exactamente igual. Otra kill para Perks. 5, 1, 7. Van a cazar aquí a Cabochar. Perks se detiene en la definitiva. Y la va a usar para rematar otra kill más. Para el AD Carry de G2. Nada. Es que son imparables. ¿Qué pasa? Da gusto ver desjugar. Da gusto. No se pierde. Ay, 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 espérate. Espérate. Ahora se va a pasar aquí de confianza. Oh, no. Espérate. Porque se tiran con todo hacia adelante. Perks intentaba rematarlo. La kill se la va a quedar. Madre de Dios. No me lo puedo creer. A G2 le sale todo bien. Mira la vida de Pyke, tío. Full vida ahora. Está full vida, efectivamente. Esto es ridículo. Primera de Nexo que va a caer. La segunda que debería caer también. Hombre, Jizuke se estaba jugando. Le vemos ahora por fin después de 17 minutos. Van a deber a Mowgli. Lo van a acabar matando. La torreta que cae. Y Jizuke que debería morirse también. No le van a intentar perdonar la vida ni muchísimo menos. Jizuke que gasta la definitiva. Parece que se puede escapar. Pero no. Le va a rematar Perks. Sale con todo a intentar defender. El bueno de Cabo Charpera se va a morir. Y va a ser partida para el equipo de G2 en 24 minutos. Si es que les da la gana terminar. Porque ellos quieren más y más kills. A ver si no acaban diviando la fuente como suelen hacer. La cárcel es buena. Van a sacar a Yatro. Lo acaban matando. Es un espectáculo de equipo. Son super estrellas. No quieren acabar el partido. Se lo están pasando muy, muy bien. Y siguen intentando hacer daño a Tila. Que pierde la mitad de la vida en la fuente. Y los minions ahora sí que ya van a poner punto y final al partido. 25 minutitos. Han tardado los chicos de G2. Eso sí. Se lo han pasado increíblemente bien. Madre mía. Y el disrespect de final ha quedado un poco...